recién fui para allá ándate para allá estaba seco él me dijo no está todavía seco hace unas dos semanas vamos para ahí vamos no te laves mucho que no va a aguantar no va a quedar ahí limpio acuérdate que eso está más de pinga ahora ahí atrás yo tengo unas gafas en el carro tiradas atrás en algún lado si las quede ¿y cuál de esas no vale? esa que llena elástico si eso se va a llegar a un saco los mexicanos aguante, no se va a llegar, acá se usó casco solamente por el polvero vamos a ver que venga todo el mundo ahí está saliendo quieta adelante, adelante, adelante aguante a ver que pase todo el mundo y y no tengo que yo mande el link en el grupo que mande a todos los textos el link en el grupo que mande a todos los textos el link en el grupo que mande a todos los textos el link en el grupo que mande a todos los textos el link en el grupo que mande a todos los textos el link en el grupo que mande a todos los textos el grupo que mande a todos los textos se quedan un vamos a ir para adelante vamos a ir un ching para aquel lado justamente para mostrarles a ellos y después vamos a ir para atrás para ir para otro lado pero allá hay más fango o todo es así? no, es como acá ahora pero para aquel lado hay fango para pasar sí pero ahí no va a pasar, se mete para mostrarles nada más para que íbamos para acá? como te la ves todavía? está bueno, solo que sí hay agua sí, sí, hoy sí hay agua porque está haciendo toda la semana pero si vas por aquí siguiendo todo el camino, ¿dónde llegas? al otro lado del canal, donde vamos a ir ahora nos vamos a ir a ir a la misma a ver, por ejemplo, para mostrarles audio song, what's up with audio? what's up audio? acá, pangao I'm in Miami, I'm in TV, I'm running the TV I'm in the 137, yeah